Es refugiado y musulmán, vive en Italia hace apenas un año, pero eso no le impidió convertirse en miembro externo del equipo oficial de atlética del Vaticano. Originario de Senegal, Amsou Sisse sueña con ser futbolista profesional, pero mientras espera sus documentos, se unieron los maratonistas del Papa. Siguiendo el mensaje del Papa Francisco, el Vaticano rompió sus rígidas reglas para aceptar a Sisse y a otro refugiado en su equipo, reservado exclusivamente a trabajadores o ciudadanos de la Santa Sede. Soy musulmán, pero lo importante es que en la vida debemos siempre cercare de practicar la fraternidad. Lo importante es que debemos cercare de entenderse entre nosotros, entonces no es una cuestión de religión, sino de lo esfuerzo. Más allá de su orgullo por defender los colores y el escudo papal, sí se tiene claro su futuro. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.